En el día que pasó, ando buscando un amor que ya perdí. En el día que pasó, ando buscando un amor que ya perdí. En el día que pasó, ando buscando un amor que ya perdí. Salta, mañana me doy de aquí. En el día que pasó, ando buscando un amor que ya perdí. En el día que pasó, ando buscando un amor que ya perdí. En el día que pasó, ando buscando un amor que ya perdí. Salta, mañana me doy de aquí. Ando buscando un amor que ya perdí. Y esta canción se la canto a mis amigos. Y se la canto, ando buscando un amor que ya perdí. Salta, mañana me doy de aquí. Salta, mañana me doy de aquí. Salta, mañana me doy de aquí.